de forma parcial a la Constitución. Escuchamos ahora al asambleísta. Escuchamos, señor asambleísta. Buenas tardes, presidente, muy gentil. Quiero saludar a usted y a los compañeros asambleístas y cómo no saludar a los ecuatorianos, chimboracenses y riobambeños. Hoy estamos tratando un tema de gran importancia y felicitar a la vez a la comisión que ha elevado este documento para el debate en la Asamblea Nacional. Va a ser histórico esta fecha porque estamos tratando de mejorar y de reestructurar a lo mejor una parte de la Constitución del Ecuador. El bicameralismo es un sistema parlamentario que tiene dos cámaras. La una cámara baja que está representada por los diputados y en este caso de los asambleístas y la otra cámara alta, conocida como el Senado, por los senadores. Las teorías de la bicameralidad dicen que el sistema es propio de los estados federales, como Estados Unidos. Allá funcionan por estados. Así como también para México, Argentina, Uruguay, Colombia. Solo Chile es un estado unitario como el nuestro con bicameralidad. La estructura de los estados federales los lleva al bicameralismo porque por un lado tienen representantes nacionales y por el otro lado representantes de cada estado o territorio que vela por las particularidades de cada miembro de la federación. En cambio, por otro lado, existen estados unitarios donde solo hay un poder central que toma las decisiones para toda la nación en el caso del Ecuador. Sin embargo, nosotros, el Ecuador ha vivido momentos con estas dos cámaras. Diríamos en los años 1835, 1850, 1852, desde la Constitución de 1979 que se eliminó el Congreso Bicameral. De ahí nace ciertas incógnitas que lo hago para el Comité de la Institucionalización Democrática. ¿Cuáles han sido los resultados de las asambleas que funcionaron con bicameralidad? ¿Acaso fueron más eficientes? ¿Han desarrollado mejor en ese tiempo la democracia? ¿Han puesto orden en el caso de la corrupción? Y la otra pregunta, si todo fue un éxito con la bicameralidad, ¿por qué se cambió a una sola cámara? ¿Debe haberse registrado alguna dificultad, momentos difíciles, con problemas? En el Ecuador ha tenido un legislativo con una sola sala. La propuesta de bicameralidad se formaría entonces con 124 asambleístas. De esos 30 serían senadores y 94 serían de la Cámara de Representantes. No habría suplentes, dicen. Y aquí es donde yo me hago una pregunta y les hago al pueblo ecuatoriano y a ustedes, señores asambleístas, al no tener los suplentes o alternos, ¿qué pasaría en el caso de enfermedad o fallecimiento de un legislador? Por otra parte, debo manifestar que en el mundo existe 75 países con congresos bicamerales y 110 con una sola cámara llamado Estado Humanitario. Para finalizar mi intervención, debo manifestar que como es un pedido de la reforma parcial a la Constitución, se puede reformar, claro, mediante un referéndum sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el quinto poder llamado antiguamente, hoy, la quinta función del Estado. Entonces, deberíamos elevar esto a una consulta popular, porque supuestamente no han cumplido el rol, el objeto creados y puestos en esos lugares, que supuestamente era que la ciudadanía iba a controlar ciertos actos de corrupción, iban a evaluar el comportamiento y la atención al público y de esa manera que mejorar la parte del servicio social administrativo. Indudablemente, nace estas preguntas para el Comité de la Institucionalización Democrática y para el Pueblo Ecuatoriano, lo siguiente, si el criterio de reestructuración de la Asamblea es para que se recupere la confianza institucional, así también deberíamos reestructurar cuántas instituciones del país y las demás funciones del Estado. como la función judicial, la función del Consejo Electoral que hoy mismo se encuentran involucrados en dificultades administrativas. O, yo hago una pregunta o yo se lo hizo antes, yo creo que no. Claro, se valen de una encuesta de opinión en el año 2019 para elevar estos criterios. ¿No sería raro pensar que desde ahí empezó una campaña para desprestigiar a la Asamblea Nacional, para perseguir a la Asamblea Nacional, y así el pretexto perfecto para exigir la bicameralidad? Ahí nace otra pregunta. ¿Por qué los senadores deben durar cuatro años? ¿Y por qué los representantes solo dos años? ¿No creen que están en contra del artículo 3 de la Constitución del Ecuador, numeral 2, donde dice y prohíbe todo tipo de discriminación a los ecuatorianos? Por lo tanto, debo decir de que vamos a vivir todos siempre en elecciones, gastando el dinero que necesita para la educación, para la salud, para la seguridad de los ciudadanos. Si estamos en un momento de crisis, porque indudablemente esta pandemia nos ha producido la crisis de movilidad, la crisis psicológica de cuándo nos pegará esta epidemia, la crisis de trabajo, la crisis económica, la crisis de salud, indudablemente si el pretexto era ahorrar dinero, debo manifestar de que la cuarta función en el orden de gasto público y en el orden jurídico funcional del primer la función del Estado, que es la Asamblea Nacional, nada menos ocupa el cuarto lugar en sus erogaciones de gastos de dinero. Primero está el poder ejecutivo, luego el poder del Consejo Electoral, el poder judicial, nosotros estamos en gastos en cuarto lugar, y luego el quinto poder que solamente el nombre tenemos el de participación ciudadana y control social. Indudablemente, debo manifestar también, no estoy en desacuerdo, pero tanto este organismo llamado Comité de Institucionalización Democrática, que representa 300 mil ciudadanos, a quienes les felicito por buscar y mejorar la democracia en el país, pero por eso mismo, acciones fundamentales como reformar el primer poder del Estado debe responder a un segmento mayoritario y con todo respeto en un país de 17 millones con un segmento tan corto no debería decidir sobre los intereses de los demás ecuatorianos. Y para terminar, señor presidente, al pasar esto estaríamos conformando un centralismo democrático y jurídico en las provincias más grandes sobre las más pequeñas porque no tendríamos oportunidad de que las provincias pequeñas tengan representantes de los senadores. Buenas tardes, muchas gracias, señor presidente y señores asambleístas. El asambleísta por Chimborazo Israel Cruz se refirió acerca de la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien dijo debe ser elevado tiene la palabra el asambleísta en este momento se da la palabra al asambleísta